Todavía no acabo, sigo de cabo a rabo, no hay tiempo pa' ti, no importa, acabo Mejor vete, estoy hasta el coquete, con este chapete, quiere que lo rete Tal vez tengas probabilidad, contra ese otro, contra mi no vivirás Pa' ver otro día, yo ya lo sabía, eres chavalilla todavía, no la haces, lo siento Pa' que te miento, a su debido tiempo, este es mi tiempo, cuando me caliento me aviento Cien por ciento, hasta quedar sin aliento, lo grito a los cuatro vientos Cuando entro, vale más que tomen asiento, olvídalo, no tienes chance Soy el guero, fantasma, la mera matanza, bajo las circunstancias Me ponen bajo vigilancia, en una instancia, por mis vagancias tuviste la audacia Decir que ya estuvo pa' mi, fue tu desgracia, por eso regreso, chingón hasta el hueso Y ahora a mi nalga le mandas un beso, si mal no recuerdo, hablabas mierda Si mal no recuerdo, querías que pierda, mis juicios pa' que se te abra el camino Perdí, pero todavía, no termino, dejé mi música, a medio va a ser Ahora otro disco, vuelve a nacer, creíste que te ibas a salir con la tuya, de buenas a primeras Buya, ahora es cuando, y este es el lugar, donde el calladito se sale a jugar Nunca les di razones para dudar, les doy puras primerolas para ayudar El juego, porque quieren cambiar el juego, pero yo lo continúo Callejero, aunque prisionero, no olvido de donde vengo Sur centro, los es donde yo tengo A mi gente, esto es evidente, desaparecí, pero ya estoy al corriente Con música para el barrio, si le cantas a su haina, métete a los temerarios Porque aquí no hay lugar para ti, eres mandilón y aquí duro malandrín Enseñas tu punto flaco y te lo atacamos, tienes cola pa' pisar, te la sacamos Le damos una zapateada bien de aquellas, pásame esa botella, esta media La debo a pulso, después alzo el codo, y al que no le guste, pues sin modo Al que si le guste, esto va derecho, pa' ustedes quisieron más, dicho y hecho Me oyen por o no me ven en el barrio, fantasma del barrio, legendario No me busquen porque tal vez me encuentren, si me encuentran por las malas, se arrepienten Todavía guardo un poco de rencor, con los que pararon de enseñarme amor Creyeron que se iban a salir con la suya, de buenas a primeras, bulla ¡Suscríbete al canal!